Deseo que el próximo gobierno continúe en este camino y lo profundice. Y continúe ayudando a las NIPES a formalizarse, registrándose en este RENIPE, que ya tiene afortunadamente más de 110 mil pequeñas y microempresas inscritas y formalizadas, lo que garantiza la sostenibilidad de su vida económica. Y a propósito de eso, había cuenta que la candidata que no tuvo éxito ha cumplido con felicitar al ganador. Quiero enviar mi saludo público al presidente electo, el señor Ollanta Humala. Desear todo el éxito posible a su gobierno porque será el éxito del Perú. Y pedir a todos los peruanos ponernos a disposición del próximo gobierno para trabajar en los propósitos de continuar el engrandecimiento del Perú, la generación de empleo, la disminución de la pobreza y el avance de la infraestructura popular en agua, electricidad, educación, aseguramiento universal y carreteras. Creo que todos debemos poner el hombro porque con modestia diré que gracias a que he tenido el apoyo de la inmensa mayoría, de muchísimos peruanos, es que hemos podido hacer juntos lo que se ha logrado hacer. Y gracias a haber tenido el apoyo de la micro y pequeña empresa. No me queda más que pedir que ese apoyo se renueve en favor del presidente electo, de su equipo de gobierno porque queremos que nuestro país continúe avanzando firmemente y deseamos pues el mayor de los éxitos a quien los peruanos han elegido. Esta es nuestra vocación democrática y es nuestra obligación de haber tenido el honor inmenso de representar al país en dos ocasiones. Muchas gracias al Banco de la Nación, muchas gracias a las IFIS, al Ministerio de la Producción y a las empresas que hoy nos ayudan a enviar las pasantías a nuestros pequeños y microempresarios y sobre todo muchas gracias a los cientos de miles o millones de pequeños empresarios de todo el Perú que han llevado el Perú sobre sus hombros. Gracias.